Cafeteros se enfrentan al gobierno Petro. Convocaron manifestaciones para el próximo 17 de abril. De acuerdo con Dignidad Cafetera, los productores colombianos tienen la necesidad de una política de crédito de fomento más inclusiva, soluciones a las abultadas deudas generadas por la crisis de precio, además de subsidios equitativos para todos los productores. Fue anunciado que los cafeteros del país comenzarán a manifestarse a partir del miércoles 17 de abril en Tolima, Antioquia, Santander y demás zonas del cultivo debido a la falta de condiciones que están evidenciando en el gremio. Desde la colectividad Dignidad Campesina emitieron un comunicado resaltando las razones de las motivaciones. De acuerdo con Dignidad Campesina, los productores de café en Colombia enfrentan numerosos retos, entre ellos el acceso a crédito de fomento, la urgencia de soluciones para las deudas acumuladas, el impacto del cambio climático y las plagas, así como la necesidad de subsidios equitativos para los insumos. Estas preocupaciones requieren de un enfoque integral que incluya la revisión de las políticas públicas actuales, la clasificación de las relaciones con las multinacionales y la construcción de una sólida organización de países productores de café que busquen, de manera conjunta, condiciones más favorables para el sector. Otro de los aspectos resaltados por los cafeteros es la necesidad de fortalecer las cooperativas, favoreciendo las compras de café a futuro y adoptando medidas como el ajuste de las políticas del catastro, con el objetivo de proteger los ingresos y patrimonio de los productores. La revisión de las relaciones con la Federación Nacional de Cafeteros, PNC, y el Fondo Nacional del Café también se presenta como una prioridad, buscando una distribución justa y transparente de los recursos destinados al sector. En paralelo, debe considerarse una estrategia para incrementar la producción nacional de café, solucionando el problema de las vasillas y evaluando la posibilidad de imponer aranceles a las importaciones de café, como medida temporal mientras se fortalece la producción interna. Estas acciones colectivas son vitales para asegurar que Colombia continúe siendo un protagonista clave en la industria cafetera mundial, destacando no solo por la cantidad, sino también por la calidad excepcional de su café. La problemática evidenciada por Dignia Cafetera Según análisis, en el último mes, el precio interno del café en Colombia ha experimentado un significativo aumento, pasando de 1.415.000 pesos colombianos por carga, a 1.670.000 pesos, lo que supone un incremento notable en un corto periodo de tiempo. Este aumento en los precios internos encuentra su explicación en las fluctuaciones de los precios internacionales, particularmente de café robusta, cuya tonelada aumentó de 3.246 a 3.859 dólares en la bolsa de Londres. Esta escena de precios se debe en gran medida a una severa sequía en Vietnam, el mayor productor mundial de café robusta, y las complicaciones para la entrega del producto ocasionadas por conflictos armados en Medio Oriente. La situación climática adversa en Vietnam y los desafíos logísticos contribuyen no solo al alza en los precios del café robusta, sino que también arrastran el incremento en los precios del café arábigo, impactando directamente en las economías de Brasil y Colombia, principales productores de esta variedad. Frente a este panorama se plantea la necesidad urgente de establecer mecanismos que aseguren en un precio justo para el café, fundamental para garantizar la sostenibilidad de los cafecultores, quienes deberían recibir entre 4 y 5,5 dólares por libra de café arábigo, tomando en cuenta los costes de producción y una tasa de ganancia adecuada. Vale recordar que la Sociedad de Agricultores de Colombia, destacada organización empresarial del sector agrícola, remitió hace algunos días un comunicado al Ministerio de Agricultura instando al gobierno a proteger el libre ejercicio de asociación de los empresarios agrícolas y a fomentar la colaboración con las asociaciones del sector para contribuir al desarrollo rural y garantizar la seguridad alimentaria en el país. Resaltaron la importancia de la participación ciudadana y de las organizaciones agrícolas en la implementación de políticas públicas.